¿Quieren preparar una crema de brócoli con zanahoria fácil y rápido? Aquí les traigo esta receta. Todos los ingredientes se los estaré dejando en la descripción. Empezaré por picar el brócoli en pedazos chiquitos, después la zanahoria la vamos a limpiar y la vamos a rallar. Enseguida en un sartén vamos a poner la mantequilla y vamos a poner a citronar la cebolla. Después vamos a agregar la harina y el caldo de pollo. También la crema y la pimienta, el brócoli y la zanahoria. Por último el queso y esto es una delicia. Y así de fácil la preparamos.